Hola, bienvenido en el hipermercado Leclerc por el primero taller de pastelería. Soy un pastelero de Francia y hacemos pastelería con Iván, Ollán, Sofía, Laura, Maya, Dulce y Lucia. Hoy hacemos pasan, patashu es una masa para hacer palos, bocadillos y hacemos con los niños las tartaretas de fresas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!